Lunes 13 de junio se estrena Mujer de Nadie, producción de Giselle González. Su protagonista, Marcos Ornelas, nos da un adelanto de esta historia. ¡Venga, Giselle! Marcos Ornelas viene de un parteaguas en su carrera con Si nos dejan. Ahora está en otro proyecto completamente distinto, donde demostrará sus capacidades histriónicas en Mujer de Nadie. Y hemos construido este personaje tratando de alejar lo máximo que podamos de Martín, del personaje anterior de Si nos dejan. Entonces es un hombre muy fuerte, con mucha fuerza. Y al principio de la historia vemos a un hombre que trabaja, un hombre honesto, un hombre que tiene una empresa junto con su mejor amigo que se llama Diego. Y al principio de la historia conoce a Lucía en una situación muy fuerte. No les puedo contar, pero bueno, a partir de ahí se conocen, él les quiere ayudar porque es un hombre que le nace, es muy generoso. A Marcos Ornelas y su esposa Ariadne Díaz les tocó trabajar en dos proyectos diferentes, hacen maroma y teatro, para poder estar el mayor tiempo posible con su hijo Diego. Siempre nos campechaneamos entre Ari y yo en los proyectos, pero ahorita coincidimos los dos al mismo tiempo. Entonces, pues siempre que podemos escapamos, ¿no? Nos escapamos de la casa para estar con Diego. Ari ha podido llevarlo más al set. Yo no he podido porque realmente han sido jornadas intensas, pero yo soy workaholic. Entonces amo mi trabajo y estoy feliz con eso. Mujer de Nadie, gran inicio 13 de junio, 9.30 de la noche, por las estrellas. Televisa Espectáculos, Mario Manjaré. ¡Qué bueno! ¡Felicidades, Giselle, a toda la producción! ¡Se ve buena, eh! Y regresa Lidia después de la desalmada, qué bueno ver a Lidia. Ah, también es acá. También un gran... Y Giselle, súper productora. Súper productora. Un beso a Giselle. Y bueno...